¿Cómo estás? Buenas noches. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, vamos a presentar un informe, hicimos un informe sobre qué piensa el votante de Miley. Lo voy a compartir con vos y vamos a charlar. Es un documental que tenemos de unos cinco minutos esta primera parte. ¿Qué es lo que piensa el votante de Miley? ¿Cómo lo ven los analistas? Mirá. ¿Por qué vota Miley? Yo soy Javier Miley, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Porque sus ideas son lindas estéticamente. Es el nuevo mesías que va a salvar a este país. Tiene el beneficio de la duda. Empezó a ver por internet, veo a un loquito que está gritando. A mí no me vengas a correr con esa pavada. La política en categorías de Marvel. No sé, famoso como economista, pero sí como rock. Lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia es menor. Donar órganos es como vender a costo cero. Digamos, si yo tuviera un hijo no lo vendería. Una especie de sociología neotrampista, llamémosle así. Yo jamás fui machista. Hoy en día me tengo que cuidar de decirle algo a alguna mujer por miedo de que se reaccione mal. Yo en el 2015 voté a Scioli. A Macri lo voté en el 2019. Desde el año 2011 a Cristina. Hay algo acá que sí llegó para quedarse. La primera vez que nosotros tomamos registro de la existencia del fenómeno libertario fue sobre finales del 2020. Empezaron a decir, che, pero acá hay algo, pasa algo. Lo empezábamos a ver en grupos. Era un fenómeno estrictamente, te diría, virtual. Es un fenómeno del encierro. Todavía no terminamos de dimensionar lo que es haber atravesado una pandemia. ¿Qué es lo que pasa que se incubó ahí adentro en términos de crisis social o de fenómeno político? Y yo creo que lo que se incubó centralmente fueron los libertarios. Digamos, uno no podía salir por la calle sin DNI. O sea, da verosimilitud al relato mileicista. Y lo conocí como un panelista más del programa en el que aparecía. Empezó a ver por internet. Veo a un loquito que está gritando. Y lo empiezo a ver porque, claro, porque grita, que te da risa. Cada vez te ríes menos porque empecé a entender lo que decía. Lo conocí a Javier por medios de redes sociales, por YouTube. Yo llego a la política por un delirio, digamos, que tuve. Yo no entendía nada, digamos, sobre la política. El crecimiento del fenómeno milei tuvo que ver el impacto que tuvo la pandemia en lo económico. Se hizo sentir a mucha gente, bueno, caerse del sistema. Tiene más penetración en los jóvenes. Y no solamente los jóvenes de clase media media alta, sino también los jóvenes pobres. Lo que hace el fenómeno definitivamente más popular. Fue un cambio, viste, muy bruscamente para mí. Porque de antes de la pandemia y hasta ahora, está siendo cada vez peor el tema de alquileres. El tema de la inseguridad. Me incluyo, que yo tampoco, no me cansa el sueldo. No llegó el mes y me cuesta mucho. Yo empecé a ayudar también económicamente a mi mamá. No llega a fin de mes. He pasado algunas nochecitas en la plaza durmiendo con mi vicio. Uno empieza alcanzando para todo el mes. Después te alcanza hasta el 25, después te alcanza hasta el 20. Ese es duro. Se ve que la pobreza está en 40%, es un escándalo. Yo estaba buscando solicitar un préstamo. Y los préstamos solamente se le daban a los planes sociales los más planeros, digamos, que tanto daño le han hecho al país. Ellos cobran mucho más que un empleado que gane 150.000 pesos. Me parece que no hay igualdad y ya. Están viendo cómo ellos se esfuerzan, se levantan a las 5 de la mañana, se toman un sistema de transporte generalmente para ir a trabajar que tardan horas, que funciona mal. Terminan al final del día ganando prácticamente lo mismo que quienes no trabajan. Son laburantes. Son laburantes de verdad. ¿Qué quieren que esto cambie? Yo soy los que vengan con ustedes. De verdad. La economía y la inseguridad. Me genera mucho miedo el tener que volver sola cuando es muy tarde. Siempre ves alguna muerte, algún suceso, alguna desgracia en el conurbano más que nada, ¿no? Eso está pasando bastante. La seguridad no es culpa de los policías porque siempre he hecho la culpa de los policías, pero en realidad es culpa de los políticos. Una de las cosas y que funciona en Estados Unidos se ve con claridad. O sea, en los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia es menor. O sea, vos estás a favor de que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? No le daría a cualquiera un arma. Ojalá que haya más pruebas para esas personas para obtenerla. Como por ejemplo, no solo tiro al blanco, sino tiro al movimiento. Y usar cierto armamento, solamente pistolas 9 milímetros. Nada de otro tipo de armas. Estoy a favor porque no encuentro, digamos, solución, digamos, a la enfermedad de inseguridad en la policía o en la armería o en el ejército. Es dejársela siempre a los malos y que los buenos, los que se quieran defender, no puedan hacerlo. Vos cuando prohibís algo, ¿quiénes son los que cumplen esa prohibición? La gente de bien, los que respetamos la ley. ¿Y qué pasa? Estás desarmando a la gente de bien, pero dejás armada a la gente que no es de bien. Si el sistema de seguridad de nuestro país está tan debilitado, vamos a tener que ir a la época de los pistoleros. Vamos a tener que cubrirnos a nosotros. Ya hay una libre portación de armas. Los delincuentes están más armados que la misma policía. En algún tiempo he manejado armas, nunca me gustaron. Hay mucha gente que usa armas. Yo vivo cerca de un polígono de tiro acá en Quilmes y hay mucha gente que usa armas. Si alguien la quiere usar, que la use. Siempre y cuando sea para bien, no hay problema. La situación monetaria argentina es extremadamente compleja. Llama un referéndum. Vas a ver lo que dice la gente. Yo era muy chico cuando fue el tema del coralito y todo eso. Solamente recuerdo, digamos, que comíamos comida del día anterior nomás. Si está bien aplicada, digamos, la dolarización, yo creo que es una buena salida y una buena oportunidad. Algunos te tildan, eh, pero la patria, eh, que la moneda nuestra y que yo dejo de ser patriota en ese ámbito. A mí me gustaría una moneda fuerte en el país. Que el peso recupere su valor. Directamente eliminar de cuajo la emisión monetaria y restringir al Estado para gastar solamente las reservas que tenemos. Ya el peso no tiene valor. Y viendo cómo otros países adoptaron esa idea de dolarizar, y hoy en día les van bien. Tienen inflación negativa. Yo creo que la propuesta más importante de mi ley para ayudar a los jubilados es, este, la de dolarizar. O sea, la de eliminar la inflación. Si vos ganás poco, aunque sea poco, uno más o menos se puede acomodar. Simplemente se trata de una moneda que es aceptada casi básicamente en todo el mundo. ¿Quién no tiene dólares guardados? Primera parte de este trabajo que vamos a compartir con ustedes hoy, que tiene que ver con cómo piensa el votante de mi ley. En un rato les vamos a dar también los créditos de todos los que están detrás de escena de ese documental. Victoria Viceruel, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, la dama fuerte dentro del espacio de La Libertad Avanza, candidata a vicepresidenta. Primero, tu balance de esta elección. Bueno, el balance es la muestra más cabal de que la sociedad está cansada de los mismos de siempre. Que la sociedad quiere gente nueva, ideas nuevas, soluciones nuevas. Y está harta de que se dé una alternancia constante entre aquellos que son oficialismo y los que en ese momento se llaman oposición. Y después no lo terminan siendo, porque terminan en alguna forma coordinándose. Coordinándose en las soluciones, en las ideas, en los personajes que van a veces de un lado al otro o que van en unos grises. Bueno, y finalmente la sociedad dijo, queremos probar algo nuevo, queremos debatir otras ideas, queremos que entren otras personas en la política. Gente como nosotros, que ha estado en relación de dependencia, o que tiene una pequeña pyme, o que es un joven que tiene todo el futuro por delante y no está pensando y armando su proyecto en la República Argentina porque no ve con quién hacerlo. Y un poco lo que vos ves en el video que recién pasaste como un pequeño extracto, es eso. Son un montón de jóvenes que no ven cómo armar su proyecto de vida, su familia, que no ven futuro en la República Argentina. Y además eso se da también en los jubilados, en los adultos, en la gente de nuestra edad. La viabilidad de los proyectos, digo, arranquemos por la dolarización, que es uno de los proyectos que suponen como más fuertes, digamos. ¿Vos creés que es un proyecto que se puede llevar efectivamente adelante? Mirá, hay varias propuestas para aplicar la dolarización, vos lo sabés mucho mejor que yo, y Javier lo ha explicado en demasía. Obviamente esto no es algo inmediato y tiene toda una serie de pasos y de tiempo para poder ser formalizado en la República Argentina. Creo que puede ser una opción. Sí es claro que el argentino ahorra en dólares, sí es claro que el argentino sabe que el peso cada vez vale menos. De un día para el otro este gobierno no tuvo ningún problema en devaluar nuestra moneda un poco más luego de las elecciones. Porque ya no lo puede sostener más. Victoria, te voy a pedir definiciones cortas respecto de determinadas cuestiones. Por ejemplo, el kirchnerismo. ¿Qué es hoy el kirchnerismo? El kirchnerismo es una tragedia. Y lo que estamos viendo es la agonía eterna de esa tragedia. Son 20 años de atraso, 20 años de perder oportunidades únicas, no solo para el mundo, sino principalmente para la Argentina, que quedaron en manos de unos oportunistas y unos corruptos. De hecho, hoy Massa, que es gobierno y que ha sido parte del kirchnerismo más menos, está proponiendo soluciones. ¿Qué soluciones puede proponer si es parte del problema? ¿Qué lugar le da a que la composición de listas de la libertad de avanza haya ex Frente Renovador o miembros del Frente Renovador? También hay ex-miembros de Juntos por el Cambio, y esa es la parte que no se cuenta. También hay personas que han apostado a Juntos por el Cambio durante varios años y no encontraron ningún tipo de recepción, ni a sus ideas, ni a las soluciones que pensaban ellos. O sea, acá hay una parte de la sociedad que ha quedado silenciada. A que renuncian a lo que pensaban en su momento. Digo, que ven una oportunidad, decís, como que suelta. No es que tienen hoy un nexo con los... Hay una gran parte de los votantes de Cambiemos que nos ha votado también a nosotros, así como el kirchnerismo y así como ciudadanos apolíticos. ¿Y a qué lo atribuís? Lo atribuyo que la gente está harta de lo mismo. Está harta de que vos... Se llenan la boca hablando de derechos humanos, se llenan la boca hablando de que esto es un gran país, que acá vivimos como en Alemania y la verdad que no es así. Acá estamos en un país que está viviendo en un margen de pobreza nunca conocido, donde muchos de los que estaban hablando en ese video son personas que se están cayendo de su estatus de vida, de lo que conocieron hasta ese momento. Hay un cruce, ¿no? Porque tal vez una de las cuestiones más complejas que le está resultando para, tanto Juntos por el Cambio como para el kirchnerismo, es que la composición del votante de ustedes no es de un nivel socioeconómico ni tampoco de una izquierda o derecha. O sea, digo, ¿qué crees que es, digamos, el principal imán? ¿Esto de ir contra lo que está o las propuestas que ustedes hacen? Creo que hay una revolución de las ideas. Creo que hay un montón de gente que, incluso en una situación de miseria o de pobreza, se da cuenta que el plan social no puede ser su realidad para toda la vida, que el piquete no puede ser su realidad para toda la vida cuando tiene que ir a trabajar o cuando tiene que, no sé, ir al doctor para un turno médico, como le pasaba a una anciana hace un tiempo, que la vimos y la mujer lloraba. Lloran por los piquetes. O sea, ¿en qué país estamos que 20 tipos te cortan a una calle y eso lo tomamos como normal? ¿En qué cabeza entra que las causas de corrupción vayan prescribiendo? Y eso sea tomado como normal. Entonces, parece que querer un estándar de vida en donde puedas comprarte tu propia casa, tu propio departamentito, donde puedas criar a tus hijos acá, donde te puedas tomar de vez en cuando unas vacaciones, es algo que estás hablando como si fuera de otro planeta. Y la gente se cansó de tener que justificar que quiere algo mejor. Y por eso vota a otros. Esta declaración de hacer de Javier Milei generó repercusión y quiero ver tu opinión, pero antes compartámosla con ustedes. Si sos presidente, ¿lo querés incorporar o lo podrías incorporar en algún área, Macri? Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de la Argentina. Una figura por encima, digamos, de cancillería y demás, sino como un representante del país. ¿Un embajador plenipotenciario o una cosa así? No sé cómo se define. No sé, digamos, habría que crear la figura. Pero creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir, digamos, mercados para el país. Bueno, esto, por un lado, fue una convocatoria. Por otro lado, desde Juntos por el Cambio, salió Fernando de Andrés y dijo que no iba a tomar esta propuesta. Pero, ¿qué le suma eventualmente al espacio de ustedes un Mauricio Macri? Mirá, nosotros, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, queremos que vengan todos los hombres de bien que quieran trabajar para sacar a Argentina adelante. Sin dar nombres, el que quiera participar siempre va a tener las puertas abiertas en la libertad avanza. Y el ruido que esto genera... Nosotros no tenemos las disquisiciones de este sí, este no. Bueno, queremos que sí sean personas que quieran trabajar para sacar el país del barro en el que está desde hace décadas, del cual han sido responsables todos los que nos precedieron. Y eso, si querés, también es lo que la gente quiere votar, yendo un poco a lo anterior, que es, quieren votar a alguien que no sea responsable de este desmadre. ¿Ustedes creen que Mauricio Macri sería un aporte para el espacio de ustedes? Mirá, es Javier el que habla con Mauricio Macri. Yo, de hecho, no lo conozco más que de haberlo visto una vez en un acto oficial, así que no, no tengo mucho el feedback íntimo de la conversación entre ellos. Javier lo tiene en alta estima. Bueno, es Javier el que tiene que responder, y también responderá Macri si quiere. Yo, por lo pronto, sí invito a todos los ciudadanos a que se sumen y a todos los espacios políticos que quieran realmente construir un país, y no que quieran perpetuarse por siempre en el poder. Victoria, ¿algunas definiciones respecto de, eventualmente, cuál sería tu rol si es que ganan la próxima elección y llegan después de Balotage a la presidencia? ¿Ustedes se estiman que va a haber Balotage? Yo creo que no. Eso es lo que están barajando. ¿Tienen encuestas propias? No, no tenemos encuestas propias, pero vemos el sentimiento en la calle, vemos la gente en la calle y en todo momento es de apoyo, y en todo momento es de gente que está esperanzada. Porque se hace mucho hincapié en que el votante nuestro es un votante de enojo. La verdad es que no. La gente lo que quiere es, obviamente está enojada con los políticos, pero lo que quiere también es esperanza de nuevas propuestas. Y eso nosotros lo vemos y lo vemos en forma muy plausible. Entonces, yo creo que podemos perfectamente ganar en primera vuelta. Sí tenemos cosas que mejorar, por ejemplo, la fiscalización, y por eso le estamos pidiendo a la ciudadanía que se tiene que implicar para fiscalizar, porque tienen que ser ellos los garantes del voto. ¿Qué lugar ocupan los derechos humanos? ¿Qué son para vos los derechos humanos? Para mí son fundamentales, José. Desde el momento en que el ser humano es concebido y hasta su muerte natural, tiene derechos humanos ese ser humano. Decías, el kirchnerismo se quiso apropiar de los derechos humanos. ¿Desde qué lugar? Se apropió desde el lugar del relato de la década del 70, del relato de los pueblos originarios, donde acá parece que no hubo constitución, no hay Estado argentino, acá nos preexisten unas personas que pueden cometer delitos en nombre del indigenismo, que pueden usurpar tierras, y acá lo tenemos que disculpar. También lo hizo a través de la utilización de la mujer, donde las mujeres somos víctimas per se, donde las mujeres tenemos un estatus diferente al del hombre, donde la biología cedió ante la ideología, y todo eso tergiversó e hizo y cambió el sentido original de los derechos humanos. Por eso vos cuando hoy hablas con un ciudadano común, te dicen los delincuentes son los únicos que tienen derechos humanos. ¿Qué lugar tiene la libertad de prensa? Hoy comentábamos más temprano que Javier Milley cuestionó un artículo de nuestro corresponsal en Washington que básicamente rescataba opiniones de allí, y eso es algo a lo que cualquier presidente o futuro presidente tiene que estar acostumbrado a la crítica, a la libertad de prensa, a tener fuentes. ¿Qué lugar le das vos a la libertad de prensa? Mirá, quiero hacer una pequeña disgresión antes de responderte. Creo que no he visto una campaña política en la cual se ataque tanto a los candidatos desde lo personal. Tanto Javier Milley como yo somos atacados en nuestras familias, en nuestras ideas, se nos cuestiona y se nos cuelgan motes y apelativos de lo más despectivos. Eso hace que haya una agresividad bastante concentrada contra Javier Milley, contra mí y contra otras personas del espacio. Dicho esto, para mí la libertad de expresión es fundamental en el Estado de Derecho y estoy acostumbrada a tolerar la crítica, aun cuando la crítica es sumamente injusta con mi persona. Por ejemplo, a mí se me cuelga el mote de negacionista, de defensora de genocidas, no soy y ni fui nunca abogada de ningún uniformado acusado de delitos de lesa humanidad. He defendido víctimas del terrorismo y sin embargo se me cuelga esa galleta constantemente. Ni hablar de lo que se dice de Javier. Ahora, yo en todo momento respeto la libertad de expresión, lo único que pido es que la misma esté adecuada y sea coherente con los hechos. Dicho esto, yo respeto a todo el mundo, pero también creo que tengo derecho de opinar sobre el resto. Es en dos sentidos la libertad de expresión. A ver. Claro, la tenemos los ciudadanos comunes, los políticos y también la tienen los medios. Lo único que tiene que haber es coherencia en los hechos, nada más. Sí, digo, puntualmente a lo que me refería es una nota del Fondo Monetario Internacional donde se ponía que había mentido el medio y el medio lo que hizo fue transcribir lo que ocurrió, digo, ni más ni menos, con comunicados oficiales y demás y con un corresponsal que tiene muchísima experiencia. De hecho, si vos lees todas las crónicas, todas las habían tenido. Entonces, a veces la agresión no se entiende, pero sigamos. Igualmente, José, y esto me parece que es importante, Javier, creo que ha sido uno de los candidatos que mayor cantidad de entrevistas ha dado. Así que, para bien o para mal, guste o no guste, es una persona que en todo momento no rehuye nunca las preguntas que le hacen ni los temas más incómodos. Por esa razón, muchas veces terminamos el espacio Responde sobre cuestiones que ni se nos ocurren a nosotros. Pero bueno, eso es la libertad que siente Javier al hablar y obviamente la solicita en reciprocidad. Si se equivocó o no, bueno, hay que preguntárselo a Javier. Victoria, la última... Yo no estuve en la reunión del FMI. La última tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Estamos viendo por estos días infinidad de casos de inseguridad. Vimos en varios distritos del Conurbano, inclusive noticias que son tremendamente tristes. ¿Qué crees que habría que hacer con la inseguridad? Mirá, lo que hay que hacer es garantizarle al ciudadano seguridad, que es lo que no quiere hacer el Estado desde hace mucho tiempo. Primero, porque sostuvo una política abolicionista. Segundo, porque las cuatro fuerzas federales terminaron desempeñando cualquier tipo de función. La gendarmería no cuida las fronteras, la prefectura no cuida ni los ríos, ni los cauces de agua, ni las costas. Están todos en lugares donde el poder político las desvirtuó de su función original. La policía federal, disgregada como puede. Bueno, es hora de reordenar todos esos recursos. La policía federal tiene 60.000 efectivos. Si hacen falta más efectivos para custodiar las fronteras, para custodiar nuestros ríos, por los cuales ingresa la droga y por donde también se mueve el narcotráfico, definitivamente hay que favorecer que la gente quiera ser gendarme, que quiera ser prefecto, que quiera ser policía, y no, como hacen estos gobiernos, desde la actualidad para atrás, donde vos, si portás un uniforme, sos un demonio. Bueno, no es así. Nosotros como Estado queremos estar del lado del uniformado. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, José. Voy a saludar a la mesa de las 23. Voy a tener un sumante, pero quiero saludar así está a Willy Cohen. Willy, buenas noches. Mucho para analizar. Lo veo a Martín Rodríguez Llebra, también buenas noches. Lo veo a Dante Liporache, que es un chef que tiene mucho más que ingredientes de la cocina. Tiene mucho para contarles. Lo veo a la queridísima Mónica Gutiérrez, Alfredo Sainz. Esta es nuestra mesa para discutir lo que pasa en la bendita Argentina a las 23 en punto. Vamos para allá. Pero ahora voy a saludar a Jaime Durán Barba. Jaime, buenas noches. José del Río te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Bueno, el viernes en Más Nación estábamos ahí con Pablo Rossi. Nos quedábamos con ganas de repreguntarte gran parte de las cosas, porque, le resumo a la gente que nos está mirando, entre otras cuestiones, has dicho que la campaña de Horacio Rodríguez Larreta era casi para un geriátrico, que era una campaña que estaba completamente antigua respecto del modo de época. Y me interesa entender un poco qué es lo que ves vos respecto de lo que viene. Hoy tuvimos aquí en la Nación Más a Patricia Bullrich, a Javier Milley, ahora a Victoria Villarruel. Este modo de época, ¿qué te dice? Mira, yo lo que creo es que en todo el continente hay un imperativo de cambio enorme que es bastante irracional, es el cambio por el cambio. Eso es Boric, eso fue Bolsonaro, eso fue Castillo en Perú, Lazo en Ecuador, Petro en Colombia. Mira, de todos los partidos gobernantes de América Latina, desde hace 10 años solamente el paraguayo, que es un partido muy exótico, el Colorado, ha ganado con un candidato gobiernista. En todo lado pierden. En muchos de los lados son candidatos que no tienen el apoyo de ningún partido tradicional, no tienen apoyo de diputados, senadores, gobernadores, de estructuras. Uno de los tres que encabezó la elección chilena fue Franco París y que ni siquiera visitó el país. Estuvo todo el tiempo fuera de Chile e hizo la campaña por Internet desde Estados Unidos. Estamos en una nueva etapa en la que hay una enorme cantidad de la población que está vinculada a una nueva forma de vivir, a una nueva cultura, que es la cultura de la Internet. Yo creo que nos faltó en todas las formaciones argentinas y sobre todo en el gobierno y en la oposición, la incorporación de más gente joven, de más mujeres, de más gente que venga de distintos sectores, que esté vinculada a la tecnología, a las nuevas etapas de la vida. Mi ley, de alguna manera, en cambio, ha sabido con su mensaje, que no es un mensaje articulado dentro de las ideologías tradicionales, atraer a una gran cantidad de jóvenes. Y esa es una de las razones de su truco. Pero es un fenómeno general, no es un fenómeno argentino. ¿Y quién gana y quién pierde en este abrazo de Milley a Macri y de Macri un poquito a Milley? Digo, ¿qué pasa conjunto por el cambio en esta relación dual donde es cierto, Fernando de Andrés salió a decir que no iba a aceptar esa propuesta y demás? Pero, en definitiva, la agenda la estuvo manejando el candidato de la Libertad Avanza y Mauricio Macri. Yo creo que Mauricio va a votar por Patricia y va a hacer campaña por Juntos por el Cambio, que de alguna manera es su hijo. Para mí sería una sorpresa que Mauricio termine...